Nos informaron a través de una videoconferencia que definitivamente éramos separados, que no teníamos derecho a una liquidación y que teníamos 15 días para entregar nuestras actividades a otro compañero para que cumpla nuestras funciones y desde entonces hemos estado sin una respuesta. Empezamos con esta actividad y seguimos, la verdad que seguimos sin una respuesta del gobierno federal de por qué nos están violentando de esa forma, porque es una violencia a nuestros derechos como trabajador. Y la verdad que somos 23 personas que estamos siendo afectadas en este momento, madres de familia, padres que asumen los costos de su hogar, somos personas que estamos perdiendo nuestros servicios médicos, de hecho entre nuestras compañeras está una persona que tiene cáncer de mama y está perdiendo también sus tratamientos de quimioterapia y todos los servicios médicos que permanecían. ¿Cuál fue la justificante? ¿Qué es lo que argumentan para poder ellos justificar este despido masivo? Que por cuestiones de austeridad el gobierno federal prescinde de nosotros, pero ayer estábamos escuchando una opinión del presidente donde decía que teníamos que justificar nuestros salarios. Pues nosotros podemos justificar nuestros salarios, van desde, porque despido en personal de intendencia, desde los 2 mil pesos mensuales, 3 mil pesos, hasta los 10 mil, no tenemos unos ingresos. No hay opulencia. Así es, como para que hayan tomado la decisión de regresar. Es personal administrativo, capacitadores, docentes. Somos personal administrativo y personal de intendencia, personal de almacén. Son los que están siendo afectados por esta política de austeridad. ¿Qué va a proseguir? ¿Qué acciones tienen contempladas seguir ustedes? Ahorita continuamos en pláticas, estamos siendo persuadidos por el delegado de Conaje Sinaloa para abrir las instalaciones el día de hoy. Todavía no llegamos a un acuerdo, estamos todavía en un consenso. Y esperar, esperar que nos escuche, que nos escuche el Conaje a nivel nacional, que nos escuche el presidente y que atienda nuestras peticiones. Finalmente lo que buscan ustedes es seguir trabajando. Es que nos reinstalen y que nos igualaran, porque además de que somos el personal eventual, no tenemos el mismo sueldo que una persona que desempeña nuestras mismas funciones.